El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, quiere que su escuadra obtenga 15 de los 18 puntos para avanzar a Liguilla y no le interesa si el mérito es dado al Soch, Bernardo Angulo, si ganamos por él el Coaching estaré encantado y si me das un papel te lo firmo. Si tenemos los resultados estaré encantado, el portugués señaló que el equipo ha recuperado la confianza desde la llegada del especialista, el cual lleva dos semanas trabajando con la institución, el sábado ha sido evidente en términos del accionar del equipo, la confianza del equipo, la alegría de jugar del equipo, una comunicación como yo nunca había escuchado en el túnel previo a un partido. Se están generando conexiones, aseveró, del mismo modo, compartió que trabajarán una nueva dinámica pensando en el juego de este sábado contra Pumas, hoy por la noche vamos a tener una nueva dinámica y ahí va. El proceso, cada quien se conoce a sí mismo, accionas bien, generas resultados y la dinámica de trabajo se vio mejor esta semana que en semanas anteriores cuando no habíamos hecho esto.